Música Seis años de este evento y con un nombre muy particular Bueno, si, no, en realidad dos años que ahí desvisa show con ese nombre Y hace seis años que estamos recorriendo el Uruguay con Machado Nahuar, eventos solidarios Y ahí desvisa show por el tema de mi abuela materna, que bueno, mi abuela paterna, perdón Que bueno, que fue un pilar, ¿no? En mi vida, del que sí se puede, de que la unión hace la fuerza Y que no hay ningún sueño inalcanzable, así que para mí eso es fundamental Verónica Velázquez, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por venir, invitados siempre, obviamente Es un placer tenerlos acá nuevamente en otro evento más En otro evento más, segundo año consecutivo que es a beneficio de la misma institución del año pasado, ¿verdad? La misma, la Fundación AUPAI, que es la Fundación de Niños Autistas Y decidimos, bueno, un año más colaborar con ellos Bueno, mirá, vamos a mostrar un poco en shortcitos, para ahora para el verano, chupines, rotos, no tan rotos Para la que es un poco más clásica Y bueno, eso es lo que vamos a mostrar, pero siempre es lo que la marca Viste que nosotros tenemos todos los talles Abarcamos para señoras, para jóvenes, para hombres Bueno, ¿qué se viene ahora de la nueva colección? Bueno, mirá, ahora estamos justamente trabajando para sacar lo que es de verano Todos los shortcitos, capris, bermudas, pantalones Pero ya te digo, trabajamos todo el año con variedad de talles, con tonos diferentes Y tratando más o menos de estar siempre a la moda Teniendo tendencias y tendiendo también para la gente más clásica, ¿viste? Porque no todos quieren... Todos usamos los robotocos, o para distintas, para trabajar y otro para un domingo a la tarde Nathalie Joffe, una de las figuras que se encuentra hoy pelando en este desfile espectacular Y un desfile a beneficio, ¿cómo estás Nathie? Muy bien vos, Fernando, la verdad que es un placer Bueno, Machado me atiende hace ya un tiempo y estoy contentísima con, bueno, cómo me cuida el pelo Por supuesto, me va a peinar para mi casamiento el año que viene Así que Machado, portate bien, reservate la fecha, vos la sabés perfectamente Bueno, todos los desfiles que hace siempre Jorge, siempre trato de estar Y sí, me atiendo con Jorge hace como 4 o 5 años ya, siempre me cuidó el pelo Paciencia, ¿no? Que tiene Machado Sí, dice Yo porque soy amigo, la conozco y sé lo que hay que tener una paciencia grande Sí, la verdad que sí tiene una paciencia Cuando está de mal humor me dice, no, venga, soy Hoy una gran responsabilidad en este evento, ¿verdad Daniel? Así es, Fernando, muchas gracias por estar como siempre La verdad que sí, porque es la primera vez que estoy haciendo una puesta en escena general En un desfile, ¿no? Desde las luces, desde las chicas, el acting, las marcas, bueno, todo eso Algo muy importante que es a beneficio, ¿no? Sí, totalmente Elegimos a Upay nuevamente, el año pasado lo había hecho, el Ice Visa Show, primera edición Que lo apoyaron Y vimos una evolución muy grande porque se notó la ayuda Los niños se integraron más, los padres también Y eso fue como el incentivo para este año apoyarlos nuevamente En realidad no es el típico desfile de moda Tratamos de mezclar música con pasarela 50 modelos en escena Lo cual hace como 6 meses que venimos laburando Y bueno, es un trabajo que cansa, pero que gratifica el alma, gratifica el corazón Felicitaciones, muchos éxitos y que siga por muchos años más Muchas gracias Fer y gracias por la buena onda Este bloque fue presentado por M-Tour Viajes